de medidas para impulsar un pacto contra la violencia de género formulada por doña Inmaculada González Romero, don Fernando López Miras y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Isabel María Soler Hernández. Gracias, señora presidenta, consejera, bienvenida. Señorías, buenos días. La violencia que se ejerce sobre las mujeres es una de las principales causas de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas y, como tal, resulta totalmente inadmisible en un Estado democrático y de derecho. Señorías, hasta el 18 de septiembre de pasado, se han confirmado la muerte de 30 mujeres por casos de violencia de género. Y esta es una cifra desgarradora. Treinta mujeres asesinadas a manos de sus esposos, exesposos, parejas o exparejas y que han dejado, desgraciadamente, huérfanos a 24 menores de edad. Siete de estas mujeres han fallecido en Andalucía, cinco en la Comunidad Valenciana, cinco en Cataluña, tres en Galicia, dos en Madrid, una en el Principado de Asturias, una en Castilla y León, una en Extremadura, una en Canarias, una en el País Vasco, una en las Islas Baleares, una en Extremadura y una en Cantabria. También ha habido un menor confirmado como víctima de violencia doméstica, pero siete se encuentran actualmente en fase de investigación. Posiblemente, la cifra puede aumentar a ocho menores. Y aunque un solo caso, un solo caso de violencia, de una mujer asesinada por motivo de violencia de género es más que suficiente para actuar frente a esta lacra, también es necesario indicar que los años 2012, 2013 y 2014 –el 2015 no lo tenemos aún cerrado– son los años con menor número de víctimas mortales desde que en el año 2003 se comenzó su contabilización. Otro dato que dentro del dramatismo y la gravedad de este tema hay que tomarlo en positivo es que por primera vez desde el año 2008 se ha producido un aumento considerable en el número de denuncias y en 2014 se produjo asimismo un aumento considerable en cuanto al número de condenas a los maltratadores. En concreto, durante el año 2014 los órganos judiciales dictaron un total de 46.313 sentencias penales, de las cuales el 61,2% fueron condenatorias. No cabe duda, señorías, que la Ley 1.2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género, ley que todo hay que decir fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, supuso el primer gran pacto de Estado contra la violencia de género. Buena muestra esta ley de que, buscando el apoyo, la participación efectiva y la colaboración de todas las instituciones y agentes implicados, es posible andar hacia la consecución de una sociedad libre de violencia contra las mujeres. España ha conseguido importantes avances en la lucha contra la violencia de género a lo largo de la última década, a partir del efecto de la entrada en vigor de la Ley de la Orden de Protección del año 2003 y de la que acabo de mencionar, la Ley 1.2004 de Protección Integral. Sin embargo, y a pesar de este progreso logrado con estas dos leyes y de las medidas, las diversas medidas y planes adoptados por los distintos gobiernos y que nos han convertido en un país pionero en la lucha contra la violencia de género, aún queda muchísimo por hacer. No hemos terminado. Diálogo, consenso y unidad son las premisas con las que es necesario trabajar ante un tema tan sensible como es el de los malos tratos hacia las mujeres. Por primera vez, señorías, España cuenta con una estrategia nacional de erradicación de la violencia contra la mujer, 2013-2016. Y esta estrategia nacional ha sido posible, ha sido fruto del trabajo conjunto de los diferentes departamentos ministeriales, comunidades autónomas, Federación Española de Municipios, Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial, así como organizaciones especializadas, todas ellas presentes en el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer. En este punto, España se sitúa como un país de vanguardia al establecer una hoja de ruta, que actualmente cuenta con más de 284 medidas dedicadas a la detección de los malos tratos, a la sensibilización, a la atención personalizada, la coordinación y la asistencia a los grupos más vulnerables. Junto con esta estrategia de erradicación de la violencia de género, han sido muchas las medidas que se han venido adoptando por el Gobierno, entre ellas una mayor prevención, tanto a nivel educativo como en el ámbito sanitario. Se ha puesto en marcha un protocolo de actuación que establece pautas de actuación y seguimiento de los casos. Los centros de salud y las farmacias se han sumado a esta concienciación porque pueden ser una puerta de salida. Se han llevado a cabo acciones de sensibilización y concienciación social, entre las que cabe destacar la campaña «Hay salida», destinada fundamentalmente a adolescentes. Se han llevado a cabo acciones de impulso de denuncias, asesoramiento previo y gratuidad en la asistencia jurídica, con total independencia del nivel de ingresos económicos de la víctima. Además, este punto se incluirá en la futura ley de justicia gratuita actualmente en fase de tramitación. Se ha reforzado el teléfono de emergencia, el 016, con la incorporación del 016 online y la plataforma S visual para mujeres con discapacidad auditiva. De igual modo, se ha fomentado el acceso de las víctimas al mercado laboral, como paso totalmente indispensable para que estas mujeres puedan mejorar su independencia y su situación social y económica. Los contratos bonificados a las víctimas han crecido un 56% en estos últimos cuatro años y, desde luego, se mantienen intactas las ayudas para atender a mujeres en situación de inempleabilidad. A título meramente descriptivo, tenemos que decir que la red de empresas por una sociedad libre de violencia de género agrupa ya a 89 empresas y dos entidades, que son Fundación Íntegra y Cruz Roja. Y todo esto es solo un apunte de lo que la sociedad española es capaz, con la colaboración de todas las instituciones, todos los agentes sociales, es capaz de conseguir. Pero, como decimos, no estamos conformes porque queda mucho por hacer. Desde luego, mientras que haya una sola mujer maltratada o en riesgo de maltrato, todos los esfuerzos que hagamos todos son pocos. Por eso, la Ley 4.2005 del Estatuto de la Víctima, que entrará en vigor el próximo 28 de octubre, aglutina en un solo texto todos los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas de delitos. Y, por descontado, aglutina también un paquete para todas aquellas…, unas previsiones que afectan a víctimas de violencia de género y trata de seres humanos. Asimismo, cabe destacar que, con motivo de la reciente reforma del Código Penal, se han introducido también cambios notables en orden a la suspensión y ejecución de las penas como consecuencia de sentencias condenatorias por delitos de violencia de género. Asimismo, se ha tipificado nuevo delito, se ha incluido un nuevo delito, es el delito de acoso o acecho recogido en el nuevo artículo 172-3 del Código Penal. Por último y no menos importante, destacar la especial, especialísima atención que merecen los grupos especialmente vulnerables, como son los menores víctimas de violencia, las mujeres con discapacidad, las mujeres del mundo rural, las mayores y las mujeres inmigrantes. La Ley Orgánica 8 de 2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia, refuerza la protección de los hijos de las mujeres de víctimas y los considera también víctimas de este tipo de violencia. Con todo ello, hay que seguir trabajando. En el ámbito de nuestra comunidad autónoma, en el seno de la Dirección General de la Mujer, se dispone de una sólida red de recursos de atención especializada para mujeres víctimas de violencia de género y que ha sido expuesta, señoría, en otras comunidades autónomas como ejemplo de buenas prácticas. Uno de los puntos fuertes de esta red es la coordinación constante desde el servicio de todos los recursos y la estrecha colaboración entre todos ellos. El dispositivo de atención telefónica urgente, 112, recurso para atender las situaciones urgentes de violencia de género, que funciona 24 horas al día, todos los días del año. El centro de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género, un centro de acogida al que proporciona a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia de género, con carácter inmediato desde el momento en que han interpuesto la denuncia, el alojamiento y la protección necesaria. Lógicamente, es un recurso disponible a cualquier hora del día y cualquier día del año, cuya ubicación es lógicamente confidencial, con el fin de proporcionar la seguridad que requiere. Las casas de acogida y los pisos superdelados, recursos donde se alojan temporalmente mujeres que han sufrido violencia de género y sus hijos, violencia de género y sus hijos menores de edad. La red de centros CABI, que actualmente existe en 16 y 5 puntos de atención especializada. Y, por supuesto, el servicio de atención psicológica para menores expuestos a la violencia. La finalidad de este servicio es prestar atención psicológica especializada a menores de entre 0 y 18 años expuestos a la violencia de género en el entorno familiar. Otro punto importante es el de coordinación de las órdenes de protección, un recurso donde se remiten todas las resoluciones judiciales relacionadas con la violencia de género, dictadas por los juzgados y los tribunales competentes, y el protocolo de evaluación y gestión del riesgo de violencia de género, que actualmente está en fase de borrado. Asimismo, se dispone de un servicio de traducción telefónica para mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, disponible ya en 51 idiomas. Señorías, todo esto no es más que un apunte de todo el esfuerzo y toda la labor de todos, de toda la sociedad, tendente a radicar esta lacra. Con esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular relativa al impulsar un gran pacto contra la violencia, lo que se pretende es apostar por la unidad y el consenso y la participación de todos los sectores en favor de la eliminación de la violencia de género en nuestra región. Para construir esta solución es necesario unir todas las fuerzas, construir un gran pacto en nuestra región que unifique en una sola voz la respuesta ante la violencia de género, al tiempo que cada uno que quiera participar en este pacto pueda aportar su granito de arena, para conseguir de una vez una convivencia basada en los principios fundamentales de respeto e igualdad de oportunidades. Señorías, es tarea de todos los poderes públicos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no quede invisible esta lacra, para que no se toleren ni neutralicen estas conductas que atentan contra los derechos humanos de más de la mitad de la población. De ahí la necesidad de crear nuevos instrumentos y ofrecer nuevos medios que permitan el conocimiento de este problema, la sensibilización de la población, su implicación real y compromiso directo con la violencia de género. El pacto, señorías, que propone el Grupo Parlamentario Popular se pretende que sea de todos y para todos. No se trata de un pacto cerrado, ni muchísimo menos, ni encorsetado, sino que se pretende que todas las personas, entidades, instituciones que lo deseen puedan adherirse al mismo. Se trata de vincular con este pacto a toda la sociedad murciana para conseguir un rechazo absoluto a la violencia de género y fomentar modelos alternativos de convivencia basados en el respeto y en la igualdad. Por todo ello, señorías, es por lo que espero de ustedes, en aras de la responsabilidad, un apoyo a esta iniciativa, para que desde esta Cámara salga una sola voz de tolerancia cero con los agresores y una pública repulsa a cualquier forma de violencia contra la mujer. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Soler. Para la presentación de la enmienda a la totalidad 1455, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a los miembros del Consejo de Gobierno. Debatimos hoy esta moción del Grupo Parlamentario Popular para instar al Gobierno a que impulse un pacto regional contra la violencia de género. Un pacto regional, la señora diputada del Partido Popular lo ha dicho, tenemos una gran ley. En Europa están orgullosos de esa ley creada por un Gobierno de los socialistas en el año 2005 que el Partido Popular llevó al Tribunal Constitucional, sin éxito, afortunadamente. Un pacto regional, por supuesto que sí, ahí siempre nos van a tener. Esta va a ser la legislatura de los pactos, de los consensos, de los acuerdos. Y, sin duda, si hay un partido capaz de poner a mucha gente de acuerdo, ese es el Partido Popular. Un partido que ha conseguido poner a toda la comunidad educativa y a todos los partidos políticos en contra de la ONCE, o a toda la sociedad, a todos los partidos políticos, en contra de la ley Mordaza o de la reforma express del Tribunal Constitucional. Y en este aspecto, y aquí viene al hilo, han conseguido ustedes poner de acuerdo a todas las organizaciones feministas y de mujeres de este país en contra de sus políticas restrictivas de derechos y de recortes en materia de igualdad y de política contra la violencia de género. Es por esto, es por esto, por lo que necesitamos garantías de que el partido que ha conseguido hacernos retroceder en lo que ya se había avanzado, que era mucho pero insuficiente todavía, tenga la voluntad real de liderar ese pacto con contundencia. No dudo de que a ustedes les preocupen los alarmantes datos que estamos conociendo en cuanto a la violencia machista en los últimos meses. Es, desde luego, para preocuparse. Pero entiendan que es que es todo una gran incongruencia. Es una incongruencia que el partido que se opone a que la violencia machista sea considerada un asunto de Estado y como tal sea tratada proponga ahora un pacto de estas características. Es una incongruencia que el partido que recientemente votó en contra de una serie de medidas muy concretas consensuadas con las asociaciones de mujeres en el Senado proponga ahora un pacto de estas características. Entiendan, por tanto, que del todo, en principio, no nos fiemos. Son demasiadas cosas. Hace pocos días vino aquí una diputada del Partido Popular, la señora Barreiro, a explicarnos la subida con respecto a los presupuestos generales del Estado del año 2016 en cuanto a violencia de género, un 6,32%. El dato real, lo reconozco, es real y, además, es bueno que suban las partidas para luchar contra la violencia de género. Lo que no nos dicen es que ese incremento es absolutamente insuficiente para cubrir la financiación municipal de los puntos de atención a las víctimas. Muchos de ellos lo saben, han tenido que cerrar y, en algunos casos, funcionan con escasez de recursos o escasez de personal, también aquí en la región. No digamos ya la insuficiencia de ese aumento para cubrir los compromisos establecidos en el Convenio de Estambul. No nos contó que esa estrategia para la erradicación de la violencia de género, aun con ese aumento del 6,32%, sigue teniendo un presupuesto un 10,9% inferior al que tenía en el año 2009. Esas son las políticas que ustedes han hecho para las mujeres en época de crisis, además. No nos dijo que la partida destinada a la prevención integral de la violencia de género va a contar para 2016 con un 26% menos de recursos que en el año 2010. Todo ello, según los expertos y organizaciones feministas, totalmente insuficiente para hacer frente a lo que está sucediendo con la violencia machista en este país y para solventar los recortes que ustedes ya han ido consolidando año tras año. Olvidan recordar que, a pesar de que la violencia de género encuentra su caldo de cultivo en la desigualdad entre hombres y mujeres, los recursos destinados al programa de igualdad de oportunidades han disminuido un 46% desde el año 2010 y, para el próximo ejercicio, lo harán un 5% más. Nos dicen –nos dicen, y esto es bastante irrisorio– que se ha intensificado la prevención a través de la reforma educativa, cuanto hasta las organizaciones internacionales. Nos alertan del alarmante descenso en concienciación de los adolescentes españoles, gracias a las políticas del señor Mariano Rajoy. Ignoran también que la LOMCE apuesta y apoya la educación que segrega por sexos, pero no apoya la educación compensatoria de desigualdades ni el afectivo sexual. Ignoran decir que la formación del presupuesto desorado es prácticamente inexistente y, en el mejor de los casos, opcional. No vamos a entrar a valorar actuaciones como la que tuvo hace poco el presidente del Gobierno, haciéndose esa foto en la sala del 016, porque ya la valoraron las asociaciones de mujeres de este país, tachando de bochornosa esa instantánea en un Gobierno, según ellas mismas, que en una legislatura entera no se ha preocupado de la violencia de género. Y todo esto por no entrar en aspectos como el recorte del 22% en las prestaciones por desempleo, que ha incrementado la pobreza, especialmente la feminización de la pobreza. Señorías, vamos a tener que hacer como en el baloncesto, cuando interrumpan, pues cortamos un poco. Especialmente la feminización de la pobreza, ni que la atención a la dependencia se va a incrementar en un 6,4% para atender a un 55% más de personas, ni en la aniquilación de la sanidad pública universal que tenía este país, todos ellos factores que inciden directamente en incrementar esa igualdad que queremos entre hombres y mujeres. Y, por lo tanto, directamente están relacionados con el aumento de la violencia machista. SEÑORA PRESIDENTA. Por favor, le ruego que guarden silencio. SEÑORA PRESIDENTA. Son ustedes los que están en campaña. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Casaldúe, espere hasta que consigamos que haya silencio para que usted pueda hacer su inter... ¿Correcto? SEÑORA PRESIDENTA. Me da la venia el señor... SEÑORA PRESIDENTA. Continúe, señora Casaldúe, por favor. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Esto, por apuntar unos datos a nivel nacional, pasamos a la región. Vamos a ceñirnos a los últimos cuatro años. Sin duda, una legislatura que podemos calificar como la más nefasta en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género en esta región. Recortes del 75 % con respecto a 2012 del Programa de Igualdad. Los gastos de funcionamiento del Programa Prevención de la Violencia de Género se minoraron en un 65 %. Reducción de todas las transferencias a los ayuntamientos y asociaciones para atención a las víctimas de violencia machista, así como para recursos de acogida en un 20 % desde 2012. El recorte en los CAVI ha sido de más de un 35 % y el programa para prevención de la violencia de género se ha recortado en más de un 30 %. Este año, 2015, se recortó un 5 %. En definitiva, señoras y señores, diputados y diputadas, es loable la presentación de esta iniciativa. Queremos creer en ella. Creemos que las mujeres de esta región necesitan creer en ella. Por eso hemos presentado esa enmienda a la totalidad, una enmienda de mínimos, de mínimos, pero una enmienda que nos refuerce en que tienen, en la creencia que queremos tener, de que tienen ustedes una intención real de consensuar con toda la sociedad, con todos los sectores implicados, un pacto que ponga fin a la violencia machista. No pedimos en esa enmienda, y ustedes lo saben, nada que no esté al alcance de su mano. Estamos satisfechos de que, como parece ser, se haya aceptado la enmienda y se haya redactado esa enmienda transaccional. Creemos de verdad que es una manera de dar tranquilidad, esperanza y confianza a quienes las habían perdido, que son las que más lo necesitan en sus políticas, que son las mujeres víctimas de violencia machista en esta región. Por cierto, el 7 de noviembre, y en virtud de este cambio de actitud del Partido Popular, estoy segura de que los veremos a todos detrás de la pancarta de esa marcha nacional contra las violencias machistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Casalduero. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Gracias, presidenta. Señorías, ciudadanía, de todas las mociones, señorías, que vamos y estamos gestionando en esta Cámara, de todas las iniciativas de ley y no de ley, esta es probablemente la más importante. Y tenemos que reconocer que algo hemos tenido que hacer mal para que no tenga la predominancia social que debería tener. La poca repercusión que probablemente tenga esta moción en los medios de comunicación mañana y de esa poca repercusión, sin ninguna duda, vamos a ser responsables y somos responsables todos y todas las que estamos, las personas que estamos en esta Cámara. Es una crítica y es una autocrítica que tiene como objetivo centrar la atención en la cuestión de la violencia de género de una manera prioritaria. Este esfuerzo de concienciación social que hace referencia a todo lo relativo a la violencia de género tiene que ser liderado especialmente por las instituciones públicas y desde esa Cámara no podemos perder la oportunidad que se nos brinda. Más de 5.000 ciudadanas en la región de Murcia han sido víctimas del terrorismo machista en el año 2014. Terrorismo, señorías. La violencia de los hombres machistas sobre las mujeres, que se lleva más de 50 vidas al año, no puede recibir otro nombre que el de terrorismo. El número de atención a las víctimas de género, el 0,16, ha recibido hasta 17.000 llamadas en el año 2014, llamadas sobre situaciones de violencia. En el año 2015, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Ministerio, hemos pasado a la región de Murcia a encabezar las denuncias de violencia de género con más de 1.100 denuncias. Las mujeres de nuestro país, de nuestra región, son violentadas y asesinadas casi continuamente y muchas de ellas no encuentran el marco apropiado para denunciar esta situación. En la región de Argentina, solo el 18,1% de las víctimas denunciaron a sus agresores. Y este es un problema que clama al cielo, que reclama nuestra atención de una manera prioritaria. Ante este problema, ¿qué están haciendo las instituciones públicas? Frente al repunte, los gobiernos central y autonómico han respondido con inactividad, con recortes presupuestarios, con la eliminación de los contenidos coeducativos en la nueva ley orgánica de mejora de la calidad educativa, con la supresión de los servicios de ayuda de proximidad, así como con la comarcalización de los CAVI en la región de Murcia, que dificulta y retrasa la asistencia integral a las mujeres. Señorías, las mujeres maltratadas tienen miedo y por eso no denuncia. Alejando la asistencia e infradotando las instalaciones donde se ubican los CAVI difícilmente acudirán si no reúnen condiciones mínimas, por ejemplo, de privacidad. En el Ayuntamiento de Murcia, para entrar al despacho de la psicóloga, hay que pasar entre todos los despachos y por una sala de espera. Esa situación de vulnerabilidad, de estigmatismo, estamos cultivándolo también desde las propias instituciones públicas. Los recortes en prevención y ayuda a la violencia de género han caído, con el Gobierno de Mariano Rajoy, un 28 %. Y a eso hay que sumarle la caída en la comunidad autónoma desde el 2009 hasta el 2015 de un 73 %. Un 73 %. Señorías, no se puede venir aquí reclamando atención sobre la violencia de género cuando se es corresponsable desde el Partido Popular a una caída del 73 % de la inversión pública en materia de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y de prevención de estas situaciones. Señorías, somos conscientes todos, estoy convencido y todas, de que la violencia de género no es un fenómeno atmosférico, sino una anomalía social que no tiene cabida en un Estado democrático. El propio Parlamento Europeo y las Naciones Unidas reconocen que la violencia contra las mujeres queda vinculada a un desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos en los ámbitos social, económico, religioso y político. La violencia de género, señorías, es un asunto de poder y, en concreto, de desequilibrio de poder. Y el terrorismo machista, señorías, es consecuencia directa de este desequilibrio, ese desequilibrio que se manifiesta en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural y que, desde las instituciones públicas, tenemos que trabajar para compensar. Y eso es lo que no estamos haciendo, trabajando para compensar. Lo estamos viendo en los datos del paro, en la desigualdad social entre hombres y mujeres. Y lo estamos viendo, además, especialmente en esas mujeres que no aparecen en las estadísticas. Esas mujeres, ayer fue precisamente el Día Internacional contra la Esclavitud Sexual y la Trata de Personas, y lo vemos que esas mujeres que no aparecen en las estadísticas, que han sido relegadas al hogar o que están siendo explotadas en entornos laborales no controlados, informados, sociales, son también víctimas del Real Decreto 16, barra 2012, porque ni siquiera tienen atención psicológica en estas situaciones. Y ahí vamos a que la estructura de dominación masculina se reproduce también en las instituciones y se ha reproducido de manera particular con las prácticas de Gobierno del Partido Popular. Esto es lo que tenemos que corregir, señorías. No basta con poner encima de la mesa la idea de un pacto social. Hace falta, además, implementar medidas y llegar a la conciencia de que ese pacto tiene que incorporar refuerzo concreto a la prevención, asistencia social a las mujeres víctimas del terrorismo machista y el refuerzo de la red pública que atiende y previene este tipo de situaciones para dar cumplimiento a esa ley 1.2004 de protección integral contra la violencia de género y para dar cumplimiento también a la ley orgánica 8.2015 de protección de la infancia y la adolescencia. Nosotros hoy mismo, desde Podemos, nosotros y nosotras, vamos a plantear una iniciativa no de ley en esta Asamblea Regional para instar al Gobierno de la Región de Murcia a que tome en consideración en los presupuestos de 2016 una serie de medidas que vamos a desarrollar urgentes para la protección contra la violencia de género. Y ahí es donde exigimos que el Partido Popular, que trae esta iniciativa a la Cámara, sea coherente, sea seria, sea clara, se deje de ambigüedades, no vote una cosa en Cantabria oponiéndose a un pacto contra la violencia de género y traiga aquí la misma propuesta a la Región de Murcia, porque tiene que ser el mismo Partido Popular el que tenga esa visión de Estado también en las políticas de prevención y de lucha contra la violencia de género. Nosotros y nosotras, vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a apoyar esta propuesta de pacto que trae el Grupo Popular y vamos a trabajar exigiendo que esta nueva iniciativa no se quede en una mera declaración de intenciones. Esperemos que trascienda, digamos, la lógica electoral a la que el Partido Popular nos tiene acostumbrados. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Vivalguru. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. SEÑOR LÓPEZ MOREL. SEÑOR LÓPEZ MOREL. Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera del Ramos, señor consejero, señorías. En el asunto de la violencia de género es algo que, desgraciadamente, a todos nos compete, a todos nos preocupa y entiendo que hay que abordarlo en toda su extensión. Sin embargo, desde Ciudadanos, entendemos que habría que ir eliminando en la medida de nuestras posibilidades el lenguaje vacío sobre este tema, por el cual se nos acusan muchas ocasiones a los que ejercemos la política de politiqueo, de esa palabra tan mal sonante. Y no creo a este respecto que haga falta un pacto sobre algo que es realmente obvio, todos estamos en contra de violencia de género, sino, básicamente, abordar un plan para atajar el problema. Y eso es lo que creemos que ha incidido. Evidentemente, este tipo de mociones parece imposible votarlas en contra y no lo vamos a hacer, desde luego, vamos a apoyarlas. Pero nuestra opinión es que hay que, a través de hacer lo correcto, porque es perfectamente defendible. Y ya sea votar, no vamos a votar, por supuesto, en contra ni vamos a ponerla en cuestión en alguno de esos planteamientos. Pero entendemos que, sobre todo, hay que recoger la intención y el buen saber de los profesionales que están ejerciendo esta labor de mitigar este grave problema de nuestra sociedad y que entendemos que queremos erradicar, que es básicamente difícil. De hecho, Ciudadanos, desde hace mucho tiempo, se ha preocupado en contactar con estas asociaciones y profesionales que, desde luego, están muy contentas de que se presenten este tipo de emociones en esta sala. Pero les adelanto que su visión no es tanto ir por la violencia de género como por la igualdad, que es la palabra que tendríamos que traer a colación en este debate. Si no se palían en todas las posibles situaciones como la dependencia económica de la mujer, la diferencia de salarios, la igualdad en el acceso al trabajo o la conciliación familiar, difícilmente se podrá solucionar un problema que tiene muchas de sus bases intactas. Y hay que atacar. La paliza, en definitiva, es el extremo de una larga secuencia, con muchas reigambres educativas. No nos engañemos. Agradecemos al Gobierno que presente esta iniciativa, pero me permito recordarle a la señora consejera que, cuando en la moción se dice «consolidación de la red regional de recursos», debería decir «recuperación». lo presenta el partido que les apoya a ustedes en el Gobierno. Evidentemente no hay desconexión y es obvio para todas las personas que estamos en esta sala. Pero, en definitiva, y como se ha mencionado en esta sala, cuando se habla de consolidación de la red regional, efectivamente se debería hablar de recuperación de esa red, porque son ustedes los que han reducido efectivamente el número de esos centros de atención especializada para las mujeres víctimas, los CAVIC, que se han nombrado en varias ocasiones, la dotación que se ha quedado incluso en las horas de atención. Entiendo que hay que hacer…, que recuperar esto que ustedes recortaron, en definitiva, no es algo para interpretar a los cumpleaños de la intervención o ponerse una medalla, sino básicamente volver a la normalidad. En definitiva, insistimos que más que un pacto contra la violencia de género hace falta un plan por la igualdad, que haga un abordaje integral desde las causas en el que la violencia de género sería solo una parte. En el diseño de ese plan entendemos que debe primar la profesionalidad y la pluralidad. Deberían participar tanto víctimas, profesionales de la materia, organizaciones no gubernamentales, policías e investigadores, claro que sí. Desgraciadamente, en muchos casos –creo que desgraciadamente somos conscientes de ello–, la ley no se ha convertido más que en un gesto de cara a la galería. Por cierto, carísimo en muchas ocasiones e ineficiente. Hay que decirlo, hay que decirlo, porque desgraciadamente no se cumple. Asumamos ese marco, en definitiva, y escuchemos lo que los profesionales nos puedan decir. Lo importante es un plan de actuación concreto que debería participar ampliamente, ya digo, de todos esos profesionales y víctimas. Hay que destinar menos fondos, puede ser, a la construcción de centros para la mujer y otros recursos por el estilo más centrales en los recursos humanos, porque en ocasiones recuperarlos sin más no tiene sentido cuando escuchamos a estas personas. Habrá que ver cuáles son las necesidades actuales y qué errores se cometieron en el pasado. Por ejemplo, antes de la reforma anterior existían hasta un CABI itinerante. A lo mejor ahora, evaluando lo pasado, es mejor tener tres e incluso cerrar los que son ineficientes, los que tienen poco movimiento, en definitiva. Y en esta línea nos comentan algunos profesionales de que la distribución poblacional es muy importante. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Murcia, donde es muy disperso. Precisamente en esas pequeñas ciudadanías y pueblos donde están estas personas más vulnerables, mejores de otras nacionalidades, con poco dominio del español y con dificultades para desplazarse en los CABI. No tienen vehículos, no tienen recursos personales y, en definitiva, quedan desamparados. Y a esas personas hay que ayudarlas. Y lo fundamental es que estamos hablando de acompañar a una persona en la parte especialmente traumática del proceso de violencia ajena. En definitiva, se trata de este un asunto complejo, con una causoística inabarcable. Podríamos seguir poniendo ejemplos, evidentemente, pero de una importancia creemos que supina y que nos obliga en nuestra responsabilidad a llegar a un consenso. Por esa razón, señorías, ciudadanos, está por ese consenso. Vamos a apoyar, por supuesto, esa transaccional que se va a meter, con el único objetivo de que, efectivamente, todos los grupos apoyen por unanimidad esta decisión de la Cámara y de esta Asamblea, que, en definitiva, sea tranquilizadora y respetuosa con los intereses de la sociedad. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Soler Hernández. SEÑORA SOLERHERNÁNDEZ What the Gracias, señora presidenta. Señorías, me alegro profundamente de que los demás grupos parlamentarios se sumen a esta iniciativa y, ¿por qué no?, hagan aportaciones que enriquezcan esta iniciativa y que, por supuesto, son bien acogidas. Lo que pasa es que lamentamos terriblemente que en un tema tan importante, tan grave, el debate se ha llevado por algunos grupos políticos en otra dirección. No me cabe duda de que estamos en periodo de pre-campaña electoral y a cada uno de nosotros, pues, imagino que lo que toca ahora es sí, pero tengo que pelear. Lamento profundamente que desde el Grupo Parlamentario Socialista, pues, tenga más interés en debatir la LONCE, los temas de desempleo, antes que tenemos ocasión de debatirlos en esta Cámara. Habrá, sin duda alguna, muchas ocasiones. Pero en este punto en concreto, con todo el material y con todo el discurso que hay para ahora para hablar de violencia de género, lamentamos, pues, que el debate se vaya por otros derroteros. Imagino, no sé si es falta de argumentos o, como he dicho anteriormente, que estamos en pre-campaña. Efectivamente, señora Casalduero, el Gobierno ha hecho, como bien ha dicho, ha sido anunciado el incremento importante en la partida presupuestaria destinada a la lucha contra la violencia de género. Seis millones de euros del Fondo Estatal de Atención Integral, bastante más, señorías del Grupo Parlamentario Popular, de lo que el Gobierno de Zapatero libertó desde los años 2009 a 2011, bastante más. Asimismo, se amplía la partida destinada a la lucha contra la violencia de género en 6,32%. Y hay una dotación de cinco millones de euros para campañas de sensibilización y concienciación social. Puedo decirle que en este tema algo puedo conocer. Después de quince años ejerciendo de abogada adscrita al turno de oficio de violencia contra la mujer, realmente he tenido ocasión de ver, pues, muchos y muy variados casos. Y les puedo garantizar que los CAVI, todos y cada uno de los CAVI con los que he tenido la fortuna de poder trabajar, realizan una función absolutamente maravillosa, con víctimas, profesionales, etcétera. En cuanto a Podemos, tengo que decir que agradezco a sí mismo su apoyo a la iniciativa. Pero me ha dado la sensación, señor Rualburu, que no ha prestado la más mínima atención a los doce minutos de intervención que he tenido, porque he comentado muchas y varias de las medidas que se han puesto en marcha, tanto por el Gobierno de la Nación como por la Comunidad Autónoma, la Dirección General de la Mujer. Efectivamente, también ha hablado usted de los CAVI, como le he dicho, el trabajo que realizan están ubicados, pues, en instalaciones que puede ser que en algunos sitios sean más discretas, en otros lamentablemente menos. Pero le puedo decir también que, lamentablemente, no podemos ocultar determinadas cuestiones. Inevitablemente, las víctimas tendrán que ir al juzgado en algún momento y tendrán que ir al forense. Y, por desgracia, no podemos hacer ahora mismo que estas comparecencias sean reservadas ni secretas. Señor López Morel, yo estoy de acuerdo en que en esta cuestión no se puede usar un lenguaje vacío, pero creo que mi intervención ha estado bastante basada en hechos concretos, en cifras y en datos, no en divagaciones filosóficas. Precisamente, estoy de acuerdo con ustedes en que ha de primar la igualdad sobre la violencia de género. Y fíjese usted si este grupo parlamentario está preocupado por la igualdad, que fue precisamente el Grupo Parlamentario Popular el que presentó una iniciativa para la creación de la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género. Que, además, nos congratulamos de que tuviera el respaldo de toda la Cámara. Asimismo, no sé si conocerán que el pasado miércoles el Consejo de Gobierno dio a conocer que ahora mismo se está trabajando ya en un proyecto de ley de igualdad y contra la violencia de género. No obstante, a pesar de la actitud del debate, señora presidenta, le comunico que efectivamente se ha alcanzado una transacción con los demás grupos, con todos los grupos parlamentarios, que, si le parece conveniente, paso a leerla y posteriormente se la traslado. El texto resultante de la moción, como consecuencia de la adicción de parte de la enmienda… Pase a leerla, por favor, porque ha excedido su tiempo. Paso. Gracias, señora presidenta. Bien, pues la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a impulsar las medidas necesarias para poner en marcha un pacto contra la violencia de género. Este pacto deberá contemplar los siguientes puntos con la debida consignación presupuestaria. Primero, un refuerzo de la prevención y asistencia social a las víctimas de violencia machista desde los servicios prestados tanto desde la comunidad autónoma como desde los ayuntamientos. En especial, refuerzo a la red de servicios públicos, como los servicios sociales municipales, centros CAVI y Centro de la Mujer. En segundo lugar, el estudio de la adaptación regional y puesta en marcha del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. En tercer lugar, consensuar con la comunidad educativa, las asociaciones de mujeres y los profesionales la revisión del currículo regional para la formación específica en materia de igualdad, educación, afectivo sexual y de prevención de la violencia machista. Asimismo, la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de España a… Primero, poner en marcha un Plan Integral Nacional para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia machista. Segundo, poner en marcha los juzgados especializados en violencia de género el acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia machista, sobre todo el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en que ponen la denuncia hasta el final del proceso. En tercer lugar, incorporar la obligatoriedad de que tanto los magistrados y magistradas al frente de órganos jurisdiccionales especializados, como abogados, abogadas, forenses y equipos psicosociales, que intervengan en los juzgados especializados en violencia de género, tengan certificado previamente ocupar su puesto de formación específica en la materia impartida por una institución especializada, acreditada. Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley 2004 para abarcar con las adaptaciones necesarias todas las formas de violencia contra la mujer, tal y como exige la Recomendación General XIX de la CEDA y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia de la Mujer y la Violencia Doméstica, el Convenio de Estambul, que España ha ratificado. Dotar suficientemente los presupuestos generales del Estado para 2016 de partidas destinadas a la delegación del Gobierno para la violencia de género. Esta es la moción. Muchas gracias, señora Soler. Procedería a la votación si están de acuerdo, dado que parece ser que está consensuada por todos los grupos. Entiendo que por unanimidad se acepta la moción. Muchas gracias. Bien, se ha agotado el orden del día. No aviento más asuntos que tratar. Se levanta la sesión hasta esta tarde a las 17 horas. Muchas gracias. 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 Gracias.